En esta sección vamos a empezar viendo las principales técnicas de procesamiento de texto y posteriormente veremos su aplicación en Python. En esta clase vamos a ver por qué debe preprocesarse el texto y las técnicas de preprocesamiento más usadas. Una técnica de preprocesamiento en general es cualquier operación realizada para estandarizar un texto antes de trabajar con él. ¿Y por qué es importante preprocesar los textos? Bueno, porque esto lo que nos permite al final es normalizar los textos facilitando a un ordenador que al final es un ente muy mecánico su comprensión. Es decir, al final lo que hacemos es reducir esa variabilidad que hay dentro de los textos. Si lo pensamos en la forma oral es muy fácil de entender. Es como si elimináramos los acentos o los dejes o todo este tipo de ideas para reducir al máximo la variabilidad. Por ejemplo, si tenemos hola escrito entero en mayúsculas, hola con la primera letra mayúsculas y hola todo en minúsculas, para el modelo en una primera instancia estos son tres palabras distintas. Si aplicamos un preprocesamiento y las pasamos las tres a minúsculas o a mayúsculas, pues realmente el modelo ya lo va a distinguir como una única palabra. ¿Cuáles son las ventajas del preprocesamiento? Bueno, pues en primer lugar la estandarización de los textos. También la eliminación de signos no verbales. Pensemos por ejemplo en preprocesar un tweet y eliminar la almohadilla del hashtag o un emoticono que podamos haber añadido. También la eliminación de palabras sin aporte semántico. Porque al fin y al cabo hay muchas palabras dentro de un texto que realmente no nos están aportando una información muy relevante. Pensemos en los artículos. Es decir, si yo te pregunto qué te has comprado ayer y tú me respondes un ordenador o me respondes ordenador, en el fondo la información es la misma. El artículo 1 no nos está aportando demasiada información. A continuación lo que vamos a ver son algunas de las técnicas de preprocesamiento más habituales y populares y algunos ejemplos. Posteriormente, como os digo, veremos cómo aplicarlo en Python. Empezamos por la tokenización. La tokenización consiste en dividir un texto en unidades más pequeñas como palabras o frases. Por ejemplo, si tenemos la frase la gata come pescado la podemos convertir en una lista de palabras que serían la gata come pescado y el punto. Es importante entender que esto es un proceso muy mecánico y por lo tanto un ordenador no es capaz de distinguir si un punto es una palabra o no. Simplemente es un carácter que separa y después habrá que ver qué hacemos con ello. La siguiente técnica popular es la eliminación de caracteres especiales. Es decir, eliminar esos caracteres que no aportan información. En este caso entraría el punto y otros muchos. Por ejemplo, la oración hola Pedro cómo estás pues se convertiría anora Pedro cómo estás en la que veis que hemos eliminado las exclamaciones, las comas y las interrogaciones. Eliminación de números. En muchos casos los números, en una gran parte de los casos, generan confusión a los modelos y no tienen tanta relevancia dentro de los textos. Entonces, en muchos casos, todo depende de la tarea que queramos realizar, pero en muchos casos se procederá a eliminar los números. Entonces, por ejemplo, pues nací el 17 de julio de 1995 se convertiría simplemente en nací el 17 de julio. Otra técnica muy importante es la eliminación de espacios en blanco adicionales que al final no aportan nada a la comunicación textual y sin embargo sí que emiten ruido o pueden generar problemas dentro de los modelos. Por ejemplo, si tenemos página 6 espacios 5 pues se convertiría simplemente en página 5, eliminando todos los espacios que no aportan información. Otro ejemplo que he mencionado antes es la conversión a minúsculas, que lo que permite es que la capitalización, es decir, el uso de mayúsculas dentro de las palabras no genere ruido dentro del modelo. Por ejemplo, hola Arturo se convertiría en hola Arturo, todo en minúsculas. Otra técnica muy común es la eliminación de stop words, que son al fin y acabo palabras vacías, que son palabras comunes que no aportan un significado importante al texto. Por ejemplo, la casa de la playa se convertiría en casa playa. Esto evidentemente es algo muy específico del lenguaje y más adelante veremos cómo existen ya modelos entrenados precisamente para decidir qué palabras sí son importantes y están aportando información y qué palabras pueden ser descartadas porque realmente no van a generar grandes diferencias. Es importante también entender, y me gusta mucho detenerme aquí porque es el ejemplo donde más claro se puede ver, que estos preprocesamientos se tienen que adaptar a la tarea que vayamos a realizar. Evidentemente, si yo quiero hacer una tarea de generación de lenguaje no puedo eliminar las preposiciones y los artículos porque posteriormente las frases que emita mi modelo van a ser absolutamente inconexas. Sin embargo, si yo quiero hacer una clasificación de textos y, por ejemplo, quiero clasificar un texto en anuncio inmobiliario o artículo científico, realmente me da igual si es una casa en la playa, la casa de la playa, la casa roja en la playa, o sea, lo que me va a aportar información para esa clasificación probablemente sea casa y playa y no me aporta nada de los artículos. Entonces, en ese sentido, según la tarea que abordemos, pueden tener más sentido unas técnicas u otras. Igual que si quiero hacer un programa de consulta, no eliminaré los números porque luego no podré hacer preguntas como ¿en qué año nació esta persona? Continuando con las técnicas, la lematización consiste en un proceso que reduce las palabras a su raíz léxica. Por ejemplo, estoy corriendo se convertiría en estar y correr. El stemming es un procedimiento muy similar a la lematización pero lo que hace es simplemente eliminar los sufijos. De manera que estoy corriendo se convertiría en est-cor. En muchos casos esto puede parecer problemático, pero en el fondo muchas veces está relacionado con la posterior eliminación de palabras redundantes. Es decir, los verbos en muchos casos, por ejemplo, por la clasificación de texto, no aportan tanta información. De manera que cuando lo reducimos a su raíz, podemos eliminar todas las formas verbales que aparecen de la misma manera y conservar otra información más relevante. Otro ejemplo sería la corrección ortográfica que al final nos lleva a eso, a normalizar la grafía de las palabras. Ese es el sentido de la ortografía dentro del lenguaje, que todos escribamos la palabra de la misma forma y esto tiene sentido aplicarlo también a los modelos del procesamiento de lenguaje natural porque reduce el ruido y la variabilidad. Por ejemplo, la palabra de ejemplo escrita con g, que sería una falta ortográfica, traducirla de ejemplo escrita con g. También tenemos la codificación de caracteres especiales que lo que hace es transforma ciertos caracteres en palabras. Es decir, podemos traducir un emoji sonriente en la palabra sonrisa o uno llorando en la palabra triste. Al final esto lo que nos permite es captar otro tipo de significantes que en muchos casos como los mensajes de whatsapp o las publicaciones en instagram o los tweets tienen mucha relevancia para matizar la emoción del texto en un elemento que posteriormente pueda ser procesado como una palabra más. También algo muy habitual es la eliminación de urls o de direcciones de correo electrónico. Si pensamos por ejemplo en tweets, en textos que tienen muchas direcciones de correo, es algo que no aporta información y que además mete ruido, tiene caracteres especiales, pues en muchos casos lo más fácil y rápido es eliminarlos. Por ejemplo, para más información consulta y la url de google pues se quedarían para más información consulta y eliminaríamos esa url. Con esto llegamos al final de esta parte teórica de la sección en la que hemos visto pues que es el preprocesamiento de texto, la importancia que tiene para mejorar los resultados de los modelos y las principales técnicas de preprocesamiento. Y en la segunda parte haremos una aproximación práctica a través de Python.